Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y estamos en lo que vendría a ser el escalo de un vlog El primer capítulo lo empezamos con el increíble Titán TV Man Y ahora el segundo capítulo lo vamos a empezar con el Titán Cameraman ¡Sí! ¡Saludad! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy el Titán Cameraman Bueno chicos, estamos con el Titán Cameraman Ya no empieces, ya no empieces, ya no empieces Así que chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse para atraer a más de los titanes El reto de like del día de hoy va a ser de 1789 likes Y la palabra va a ser Titán Así que si ponen Titán en los comentarios les daremos un corazoncito, ¡claro que sí! ¡Sí! Ya escucharon, todos tienen que comentar la palabra para que Mora les dé un like Ya, ¿por qué hablas tan lento? ¿Qué te ha pasado? No sé, Mora, pero como que la voz siempre me pesa Bueno, no pasa nada, pero ¿sabes qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer un poquito más amplia nuestra zona ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te parece si hacemos un lugar para granja y un lugar para dormir? ¿Dónde quieres dormir? Muy bien Que la granja sea allá donde, bueno, encontramos en la pecera de hoy anterior ¿Arena? ¿Allá la granja? Sí, aquí lo agrandamos Yo digo que sí, yo digo que sí, yo digo que sí, yo digo que sí, hay que agrandarlo Ok, entonces vamos a agrandarlo así, ponemos esto, protección, ahí está Perfecto y... Cuidado, 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 ah, cuidado A mí soy muy fuerte, perdón, 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 es que soy tan fuerte porque soy el Titán más poderoso ¿No lo vas a decir eso en todo el video? El Titán más poderoso ¿Por qué no mejor te encargas de picar más, más piedra, ah? Eh, está bien Lo vamos a sacar, sí, Titán más poderoso, mejor, 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 dame la piedra que tienes ahí Eso, eso, anda, anda, corre, 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 Titán más poderoso Está bien, está bien, ay, yo que quería ser el Titán más, el Mura ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Titán? Cameraman Mira, ven para acá Voy, 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 deja, termino esta fila y listo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué has encontrado? Acaba de crecer un árbol Pues sí, pues los pusimos ahí para que esto, a ver, ay, 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 no te preocupes, yo lo saco Aquí, perfecto Listo ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado? Nada, nada, no ha pasado nada Bueno, cuando salga esto Replantas uno más, ¿ok? ¡Mora! ¿Por qué los animales salen así? No sé de qué estás hablando ¿Sí cómo? ¿De qué está pasando? ¡Mira! ¿Qué es esto? Es una oveja Creo Quítamelo, quítamelo Quítamelo Quítamelo, quítamelo Deje que se ve perro en mano ¡Ey, eso! ¡Uf! ¡Qué miedo! Casi me... Ay, casi me lastima feo Pero bueno, mira Ya que no quieres poner, yo lo pongo ¡Qué bonito! Mira, ¿sabes de qué te vas a encargar? Ahí está ¿De qué? De hacerles aquí un lugar Ah, no, pero la granja iba a ser acá Está allá, está allá, está allá Sí Sígueme Ah, mira ¿Qué pasó? Sígueme, sígueme, sígueme Aparecido, apareció dos vacas o apareció una Porque necesitamos que... Ahorita aparecen las otras A ver, vas a hacer una granja para todos Eh, yo diría que por el momento Sí, no crees, no tenemos mucho igual Ok, 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 ok Que ofrecerles por el momento Con la poca piedra que tenemos Porque un titán Un titán No te preocupes Eh, pero espérate Por ahí no es Mira Bueno, yo... Por acá, mira Acá voy a encerrar unos Y yo encierro los otros Ok, tú sigue Tú lúcete, no tú lúcete Ahí está Claro ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque soy el titán más poderoso Ya me ataste Me voy Me voy a buscar una granja de piedra Perdóname Perdóname Es que no sé decir otra cosa Pero... Pero titán camina mal Oye Uy, mira Duda Tenemos un problema ¿Qué problema tienes? ¿Qué problema? A ver, dime Mira, ven Como sabes Ya se hizo de noche Por eso dije Que ojalá apareciesen dos ovejas ¿Qué pasó? Pero mira Ya se pusieron a dormir Los animales No Despiértanos Despiértanos Dile a que ¿Sabes qué? No es hora de dormir Que tenemos que trabajar hasta de noche El día no se detiene El que cámara mal No se detiene Mira, pongo esto Ahora sí, ahora sí Déjame los traigo Déjame levanto a la oveja Vámonos 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 Tengo un miedo de caerme Impresionante No te voy a mentir Impresionante Ahí vienen La vaca se cae Mura No, ten cuidado Tráelos con cuidado Aquí Ponlos bien Acá, dale Ahí viene el primer Ay, no sabes qué ¿Qué pasó? Estoy harto Estos animales No los quería traer así Pero no los voy a traer así Mira Trae los con tus poderes Eso Qué increíble El poder de los titan Cameroman Ve tu tía Ah, mira Bueno Mientras que tú los traes Yo ya terminé de agrandar Bueno Todavía no termino, ¿no? Pero estoy terminando de agrandar la zona ¿Qué te parece? ¿Así de grande? ¿O quieres un poco más pequeño? ¡Dímelo ya! ¡Dímelo ya! ¡Así está bien la zona! Dímelo ahora, Okasha Para siempre Te lo digo yo El gran titan Cameroman Bueno, mira Entonces Hago hasta aquí Nada más Relleno esta partecita Listo ¡Hola! Y termino ¿Qué pasa? ¿Qué tanto te ríes? Titán Cameroman ¿Qué te está pasando? Ahí está A ver Yo creo Que así Ya está bien Oye, por cierto ¿Has hecho aquí? No podemos entrar Si podemos No salimos No pasa nada No, sí Mira, solamente salta Ah Ah, bueno Hay puertas No me había dado cuenta Pero ya está Entonces, a ver Aquí hay dos ovejas Y las vacas Y los pollos Que habían salido allá ¿Qué pasó? Voy, voy Los voy a traer Perdóname Perdóname Yo hice toda la isla Y tú te quedaste ahí Pensando en arañas Es que Así como Soy lento para hablar Soy lento para hacer las cosas Ay, ay, ay No te preocupes Mira, de hecho ¿Sabes qué? Voy a poner Estas Estas cosas aquí De madera Un poco más adentro Aquí Ahí está Ahí está Perfecto Y esto Y esto también Lo chicamos Un poquito más ¿Qué te parece? Está bien Aquí Listo Ya tenemos a los vatos acá No se te vayan a salir Eso tengo miedo Ah, pero Vamos a intentarlo Poco a poco Mira, ahí está Vaquitas No vengan conmigo Ahí está Ahí está ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Titán Cámara? ¿Qué hiciste? Es que No recuerdo Qué pasó ¿Cómo que no recuerdas Qué pasó? ¿De qué? Sí Soy tan lento De memoria Que no me acuerdo ¿Pero ¿De qué no te acuerdas? ¿De qué hiciste o qué? No me acuerdo Que ya le hayas dicho A la gente Que dejen su like Sí Ya les dije Que dejen su like Trae a los pollitos Para terminar El episodio de hoy Correle Ya, ya los traigo Pero ¿sabes qué? Antes de meter a los pollitos Ajá ¿Sabes por qué tienen que dejar Todo su like? ¿Por qué? Dímelo Porque yo El Titán Cámara Soy el Titán Más Poderoso Ya saben chicos Así si quieren más videos Acá con todos los titanes Y los participantes Del esquividito Y les no se olviden De dejar su like Y suscribirse Ví 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 Ví